bueno empezamos el vídeo y hola vamos a dar una vuelta a que nos dé el aire si estoy sin voz ahora nos vemos y ahora vamos vamos a correr la nena no puedo gritar estoy eufórica no puedo gritar por qué no te paras cuando te llama a la mamá que te diga lo que ha dicho antes en el acceso si me va a tocar hacer sus títulos ¿de dónde salen los pimientos de pulpí almería de la tierra de mi abuela de mi familia y mi familia mira mi abuela de pulpí ¿qué es eso? ¿qué es eso? ¿qué es eso? ¡una estrella! ¡como tú! ¡una estrella como tú! ¡una estrella! pues bueno, vamos de paseíto, un domingo, ¿vale? de paseíto que hace buen día, que ha hecho todo el día malísima, 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 ¿verdad cariño? ¿qué? ¿verdad? si hasta mal tiempo a nublado si, mira, 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 ¡ah! hola, 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 hola chachanda, que el perrito está ahí Adiós Adiós Ay, que se pide papá, que se pide Ay, que se choca Que se choca Que se choca Que se choca Nada más que viene salida Por ahí no hay salida Por ahí, se ha hecho nada Sin freno Sin freno Ay, madre Tiene algo que decir al respecto Nada Me vea Nos vemos dentro un rato Una motorista Suscribiros Para darle like a la campanita Lo vemos dentro de un rato Alvi 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 Viola Hola Hola Alvar Viola Hola ¿Te gusta? ¿Te gusta? ¿Te lo estás pasando bien? ¿Si? Que calla hidrata, no? Alvi Yuuu 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 Ala ¿Te gusta algo? Ala ¿Estás solita? ¿Te isola? ¿Ya? Está sola ¿Te ha parecido? ¿Tú solita? Bye Babysito Baby Hey No, aquí ¿No? ¿Por qué? La tiramos aquí todos los días, Alba. Alba, nos quedamos aquí todos los días, ¿sí? No comemos ni nada, ¿no? No. Tú vas a comer hoy, Alba. ¿Me vas a comer? ¿Tú vas a comer? Yo voy a comer también, pero nada más hecho. ¡No! ¡Qué vicio, me va a ver! ¡Qué bebo, me gusta la tira! ¡Qué bebo! Es como los pies, que te escapo los pies, es como los pies. A ver, 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 el pelito es el abocado, el pelito es el abocado, el pelito es el abocado. ¿Está el tiempo? No. Nos quedamos, nos bajamos. No. No sé qué hacer. ¿Qué? ¿Cómo? Me la llevo. Me la llevo, papá. Me la llevo. Papá. Me la llevo. Me la llevo. Se la llevo. Me la llevo. ¡Suscríbete!